Cuando llegamos, llegamos sin ningún horizonte, solamente con el ánimo de que nos colaboraran, de encontrar apoyo en alguien, pero al principio fue muy duro, porque en primer lugar no teníamos dinero. En segundo lugar, estábamos reportados en todas las centrales de riesgos y entonces nadie nos prestaba. Nosotros le estamos confeccionando la dotación a la quebradona. Me atendió la niña Alexandra Dávila y ella después nos hizo una visita y nos dijo, bueno, a ver qué es lo que ustedes nos ofrecen. Y ella se quedó sorprendida al ver lo que le ofrecíamos, que eran cuatro máquinas de confección, dos sublimadoras, alrededor de ocho máquinas que habíamos traído que nos quedó del desplazamiento. Y ella dijo que para poder trabajar con la empresa deberíamos de tener cámara de comercio, estar registrados. Y en ese momento nosotros no teníamos nada. Ahora sí nos sentimos seguros porque ya tenemos la cámara, ya estamos registrados, ya nos han enseñado muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas sobre la empresa. Entonces ya nos sentimos seguros porque llevamos las cuentas, llevamos la cuenta, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Las personas que vienen de la cámara de comercio nos han preparado muy, muy bellamente y con mucho empeño, mucho amor hacia nosotros. Porque no es lo mismo encontrar en una empresa a un profesional, a una persona joven, que encontrar a dos personas adultas, que ya nosotros, mi esposo y yo, somos demasiado adultos. Pero yo vivo muy agradecida con la cámara de comercio, con la quebradona y muchas gracias. Gracias también en especial a Alexandra Dávila, que al principio ella tomó a renacer como que fuera de ella. Y por ella, por la minera, por la quebradona y la cámara de comercio. Y también esta otra fundación Projericó, también tenemos mucho que agradecerles. Porque todo ese equipo hizo que renacer, renaciera más y más. ¿Por qué? Porque nos hicieron el préstamo para comprar tres máquinas que nos hacían falta. Y esos empujes tan bonitos. De todas maneras, muchas gracias.